Morena de amarillo, Miguel Núñez, Bárbaro King de azul, Alfredo del Portugal 100, Marita de rojo, llega Martínez en bomba, Globovisión, Changa, presentan este turno. Toril abierto. ¡Azul, azul! Miguel Núñez lo tenía. ¡Talos vaciando la chapa de los corales! ¡Marín Combo! ¡Ni Romero! ¡Migel Morena! ¡Talos vaciando, buscando el centro de la manganí, Romero, mano cruzada, se la partó! ¡Y para el filo, el lomo! ¡Chacho rojo! ¡Alfredo García! ¡Qué es lo que pasó por Rastriño! ¡Se la partó en barita! ¡Y el toro se cayó! ¡Verde! ¡Ega de Chivito Martínez, campeón nacional! ¡Bomba! ¡Se la partó! ¡Y el toro se cayó! ¡Amarillo! ¡Ni Romero! ¡No, no, no! ¡Yo te dije! ¡Lo pasó por dos lados! ¡Yo lo meto ahí! ¡Se pone el toro! ¡Amarillo! ¡A seguir corriendo! ¡Ni Romero, Junior! ¡Mijen Moreno por la telanquera se la partó! ¡Y para el filo, el lomo camponeado! ¡Azul! Miguel Núñez Bárbaro King Que se echó allí donde lo vende todo el toro Y él no lo dejó caer ¡Lo que pasó fue Rastriño! ¡El campeón nacional, Miguel Núñez! ¡Alaro que se trochandito! Buscando la zona central de la venga Núñez ¡Dos, dos, dos minutos! ¡Alaro que se va trochando el centro Hacia la zona de los colores ¡Mano cruzado! Miguel Núñez ¡Se le apartó! ¡Y el toro por el filo, el lomo! Amarillo arriba Nick Romero Nick Romero Nick Romero ¡Mijen Moreno! ¡Que se echó allí donde lo vende! ¡Todo el toro! Van fichando los del 17 Ahorita viene el cambio de jueces Ok Arrieta de amarillo Rodríguez de azul Tabárez de rojo Y Delgado de verde ¡Prevenidos! Esto es el 10º aniversario De torocoleo.com Se para el toro A seguir corriendo ¡Un minuto Nick Romero! ¡Alaro que se ven los colores Buscando la parte de ese teleno Venga el talo Que se ven los colores Y la otra luchando ¡Alaro que se ven los colores! ¡Alaro que se ven los colores! ¡Ramero se la apartó! ¡Y por el filo, el lomo! 30, pasaditos 25 segundos Alfredo, el Porto, García, en Marista, toda la hecha ahora No se levanta y se va a echar García, Alfredo García Tiempo vencido El 16 ¡Gracias!